Aquí. Para allá. Esquivando balas. Con Miguel. Sí. Vamos a ver. Va a llevar a la Tristan. ¡No! ¡Un toque! Intentando tirar. ¡Nad! Seguida y a la vuelta. Es éste es. Unos más. Unos más. Unos más. ¡Ah, todavía no llodón. golpe no no hace ¡Muy en el interior sólo coberta! ¡Gut! ¡Y se me ha puesto el palacio! me acabo de instalar el juego con ese francazo que pasa nada están diciendo que mi hermano está jugando al que creen que soy yo y eso significa alberto y ah ok diles que está jugando mi primo javi Como que no entendí muy bien No, ya significa en alemán sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos por arriba. ¿Qué pasó? Ah, mi primo ha abandonado, ni idea. ¿No vamos a jugar más? Vale. Espero que no le gusta ser morido.